Hoy, en un episodio muy especial, el chef Ramsey estará en Eagle Rock, California, donde los gemelos Jim y Jeff luchan para mantener vivo su restaurante. Desde el primer momento, Gordon se da cuenta de que tiene un doble problema en sus manos. ¡Oh, Dios mío! Son caóticos. Asegurados de que recen el rosario antes de comer eso. Perezoso. ¿Cuándo fue la última vez que se limpió este lugar? ¡Qué asco! Odio limpiar. Para mí es lo peor. Son llamativos. ¿Seguro que no le gusta el pollo crudo? Y son sensibles. No pensé que fuera tan malo. Todo esto se une para formar una receta desastrosa. ¿Vas a dejar de actuar como un bebé? No me sale del culo. ¿Perdona? Lo que oyes. Cámbiate los pañales. ¡Cállate! ¿Podrá el chef Ramsey ser capaz de dar a Jim y a Jeff? Ahora mismo parecéis unos completos estúpidos. O quizá este par de gemelos no tenga salvación. Ha sido un error. Es un error letal. No podemos servir eso. Vais a matar a alguien. La he cagado. ¿Qué más quieres que te diga? Pesadilla en la cocina. Enclavado en mitad del emergente vecindario de Eagle Rock, en California, está el Capri, un restaurante italiano propiedad de los gemelos Ciel. Hola, soy Jeff. Yo soy Jeff. No, no, yo soy Jeff. Tú eres Jim. Yo soy Jim. Y somos los dueños del restaurante italiano Capri. Capri, buenas noches. Lala, habla Jim. Nosotros llegamos al negocio de la hostelería porque solíamos venir aquí siempre y nos gustó el sitio, así que decidimos comprarlo. Es que fue como, tío, pizzas gratis. Mola. Oh, sí, somos, 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 somos el equipo Capri. Los gemelos son como dos niños grandes. Jeff está engordando. Los platillos. Son bastante inmaduros. Oh, seguro que puedes hacer un filete de pollo. Perdón. Ellos solo hacen lo poco que saben y no funciona. ¡Tarán! Perdona, ¿estás bien? Disculpa. No pasa nada. Sí, todo el mundo se lo pasa muy bien con sus niñerías. Pero esto es un restaurante y debemos servir comida. ¡Qué buena pinta! Ups. Estas tías no saben cocinar. Hay que idear otro modo mejor de hacer la lasaña. Tenemos mucha gente que dice que está muy pasada. ¿Deberíamos cocinarla menos? La comida tiene un aspecto horrible. ¿Qué ha dicho? Que no estaba hecho, está crudo. No podemos gustar a todos. Es vergonzoso, parece como si a nadie le importara. ¿Seguro que no les gusta el pollo crudo? Suponen un problema. Gene y Jeff son muy vagos. Bueno, me voy al coche. Despiértame cuando termine. Vagos es decir poco. La mayor prioridad de los gemelos es trabajar lo menos posible. Hay algo que no estamos haciendo bien y no estoy seguro de que puede ser, pero la situación económica es una caca. Estamos arruinados. El rosa nunca es un buen color. No les he pagado en varios meses. Necesitamos ayuda. Si las cosas no cambian, yo diría que las puertas cerrarán muy pronto. ¿Diga? Otra vez no funciona el teléfono. Crucemos los dedos para que el chef Ramsey nos ayude. Capri, comida italiana desde 1963. Cerrado desde 1963. Dios mío. Es horrible. Por favor. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, soy Jeff. Encantado. Un placer. Igualmente. Parece cerrado desde fuera. Sí. No hemos abierto aún. Oh, ¿no habéis abierto aún? No. ¿Y cuándo abrís? A las cuatro. ¿Solo cenas? Sí. ¿Y tú eres el dueño? Sí. Mi hermano y yo lo somos. Vale, bien. ¿Quieres conocer a mi hermano? Sí, por favor. ¿Cómo se llama? Jim. Jim. ¿Y tú eres Jeff? Sí. Dios mío, mirad este lugar. Hay dos opciones para cenar, lo tomas o lo dejas. Vale. ¿Qué quieres que haga? Solo dile, ¿eh, qué tal todo? O algo así. Es divertido gastar bromas. En la Biblia de los gemelos dice que hay que tomar el pelo a la gente. Eh, ¿qué tal todo? Jeff, ¿tu hermano no está? No, soy Jim. No, en serio. No, soy su hermano. ¿Me tomas el pelo? No, lo soy. ¿En serio? Hablo en serio. Jeff, ve y tráeme a Jim. Oye, escucha, tengo trabajo que hacer, por favor. Espera, espera, espera. Le traeré. ¿Qué es esto? ¿Una comedieta? Maldita sea, mira eso. ¿Es una broma? Vamos, chicos. Jeff y Jim. Sí. Correcto. Madre mía. Miraos. Sois idénticos. No vais vestidos de manera especial para hoy. No, nosotros... Lleváis esto porque es para el restaurante. Incluso lleváis las mismas zapatillas. Sí. 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 Voli aquí, voli ahí. No me había dado cuenta de eso. Camiseta aquí, camiseta ahí. Tampoco me di cuenta. Un poco de harina aquí, otro poco ahí. Sí. Bueno, da miedo. Jim. Sí. Y Jeff. Sí. ¿Quién está al mando? Él. No, básicamente yo. He trabajado aquí más tiempo que él. Vale. ¿Cuánto? ¿Desde 1963? Venga ya. Ah, no, no. Lo compramos hace unos 14 años. Vale. ¿Y por qué no abrís para el almuerzo? El Capri nunca ha abierto para el almuerzo, lo cual es bueno. Prefiero meterme al ordenador, ver la tele, jugar al póker. El problema es que para la comida necesitaríamos personal nuevo. Hay que relajarse, tomar el sol... No lo habéis intentado. Pues no. No, no estoy listo para dar el salto al almuerzo aún. Vale, pero estáis abiertos todos los días para la cena. De miércoles a domingo. Repíteme eso. De miércoles a domingo. ¿Qué tienen de malo el lunes y el martes? Ayudadme a comprender eso. Vale. De modo que estáis más tiempo cerrados que abiertos. Sí. ¿De verdad? Vale, gracias por la aclaración. Voy a sentarme y comer. Por favor, ven por aquí. Gracias. Le llevaré un poco de agua. Yo le llevaré el agua. No, se la llevaré yo. Jesús. ¿En serio? Estas cartas son del año 63 también. No, pero ya están viejas. Lo sé, tenemos que conseguir... Bromeas. Bueno, mirad, ¿eso es una broma? No, no lo es. Bromeas. No me lo creo. Se están rompiendo. No se puede leer nada, está muy sucio. Menuda primera impresión. Vaya, bueno, danme cinco minutos para echarle un ojo al menú. Vale. Sí, ahora os diré qué quiero, chicos. Vale. Dios bendito. No sé qué se esperaba el Chef Ramsay, pero esto no es un sitio chupiwachi. Yo no soy nada megawachi, yo tengo los pies en la tierra. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Colleen, soy su camarera hoy. Bien, me alegro de verla. Colleen, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí? Nueve años y medio. Vaya, una década. Sí. En serio, ¿cuándo se cambió aquí algo por última vez? Está exactamente igual que como lo tenían los antiguos dueños. ¿En serio? El papel de las paredes lleva aquí 35 años. Dios mío. Bueno, pongámonos con el menú. Venga, voy a empezar con el sándwich de albóndigas. Me encantan las albóndigas. ¿Quién las hace? Vienen de una fábrica donde las pedimos. ¿Bromea? No. ¿Ni siquiera sabéis hacer una albóndiga? Yo sí. Bueno, me voy a pedir el sándwich de albóndigas y un pollo escarparelo. Bueno. Y pizza. Quiero una capri colosal. ¿Quieres la grande? Sí, ¿por qué no? De acuerdo. Bien, le dejo que procese el pedido. Bien. Gracias. De nada. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Pollo, escarparelo, sándwich de albóndigas y una colosal grande. Quiere la extra grande, Jim. Pásame una masa extra grande. ¿Qué es lo que quiere? La colosal. Oh, chachi. Es que no son solo las cartas. Por Dios. Hay salsa aquí. Cuánta mierda, qué asco. Trozos de mierda por todas partes. Hay esparadrapo en la alfombra. Mirad este lugar. ¿Cuándo fue la última vez que se limpió este sitio? No, recientemente. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí? Veinte años. ¿Veinte años? ¡Qué infierno! Oh, parece como si nevara. Oh, Dios mío, es asqueroso. No. Sí. Eso está sobre la gente. Sí, es muy... Jim, dos segundos, por favor. ¿Cuándo fue la última vez que limpiasteis aquí? ¿Has visto esto? No, la verdad. Por Dios santo. ¿Quién es el responsable aquí de la limpieza? Yo soy el responsable, no lo he hecho. ¿Has visto los ventiladores? No me gusta limpiarlo, odio. Para mí es lo peor que hay. Pues estoy a punto de ponerme a comer, agito un poco eso y de repente empieza a caer el polvo. Déjame lavarme las manos antes de que empiece a comer. ¡Qué guarrada! Pa, mete las albóndigas en el microondas, por favor. Vale. Vamos, ábrete. El queso. El sándwich está listo. Muy bien, su sándwich. El sándwich de albóndigas. Vale, entonces ellos compran las albóndigas, las descongelan, supongo, y las meten en el microondas o... Sí. Gracias. Vale, ¿qué más tenemos que hacer? Escarparelo. Es asqueroso. Cuando un restaurante no se molesta ni en hacer una albóndiga, no es una buena señal. Dejadme que os lo diga. Alguien debería decirles que el pollo ya está suficientemente muerto, o otra vez no. ¿Qué les pasa a estos chicos? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué demonios es esto? La colosal. Vaya, parece que han vaciado toda la nevera aquí. Mire, es interminable. Lleva un poquito de todo, excepto anchoas. Madre mía. Ajá, es horroroso. Bien, gracias. Bueno. La porquería y el mejunje de encima es horrible. ¿No le ha gustado la pizza? No le gusta ninguna cosa. Ups. Bueno, aquí le traigo el pollo escarparelo. Vaya, qué pinta más sosa. No está bueno. Huele mal. ¿Es fresco? ¿Puede preguntarles de cuándo es el pollo, por favor? Oh, estaba asqueroso. ¿Cuánto tiempo tiene el pollo? No lo sé. ¿Cuándo lo compramos? No lo sé. Lo sacamos del congelador ayer. Dile que tiene 14 años. Lo sacamos ayer del congelador. Es congelado, no es fresco, porque no podemos permitirnos almacenar carne fresca aquí porque no servimos tanto. Y si quiere darnos dinero para que lo hagamos fresco, sin problema, pero mientras tanto, esto es lo que hay. No abren para el almuerzo, pero por lo que llevo visto, tampoco deberían abrir para la cena. Lo sacó del congelador ayer y no recuerda cuándo lo compramos. Jesús. Disculpe. Oh, querida, disculpe. Yo no creo. Bajo las mesas está plagado de chicles. Colin. Sí. Mire, eso está en todas partes. Oh, mierda. Absolutamente asqueroso. Qué vagos pueden llegar a ser. A ver cuántas bolas hay. Oh, señor. Oh, Dios, ahí debajo. Mire el tamaño del chicle debajo de esa. Y mire esa de ahí al final. En la esquina. Oh, Dios mío, mire esa otra de allí. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron las mesas? Por debajo, que yo sepa nunca. ¿Nunca las han limpiado por debajo? Oh, señor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dieciocho, diecinueve, veinte trozos de chicle. Cada maldita mesa. Tiene chicle debajo. Tiene chicle debajo. ¿Preparados para la quiebra? No. No digas eso. Vamos, deja de lloriquear. Madura de una vez, niñato. Que te den. Jim, Jeff, marchando. Estoy muy, muy nervioso. Oh, cielos, 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 cielos. Tengo miedo de lo que pueda decirnos el chef Ramsey. Sinceramente, parecéis buenos chicos, pero ha sido espantoso. La sensación general que da el local es repugnante. Me hago a la idea del poco cuidado que tenéis al apoyar los pies sobre los asientos. ¿Puedes quitar tus sucios pies de tu propio asiento? Mirad esto. Cada mesa está plagada de infectos y repulsivos chicles. Nosotros nunca hemos mirado debajo de las mesas. Claro, no hay tiempo sirviendo almuerzos abiertos siete días a la semana. No. El sándwich de albóndigas, repugnante. El pollo. Ya olía. Y la pizza colosal estaba coronada con mierda. Tenía champiñones de lata encima. Sí. ¿Aceitunas de lata? Sí. Chiclosa y sin sabor. ¿Y vuestro orgullo? No lo sé. Vamos, chicos. Esto no es serio. Encontrad un motivo y poneos en serio. Antes de que abramos para la cena de esta noche, ¿os importaría limpiar la roña de las lámparas y agacharos bajo las mesas para quitar todos esos chicles secos? Sí. Me voy a comer. Os veo más tarde. Me muero de hambre. Capri, un clásico italiano. Menuda broma. Dijo que nuestra comida apesta. Y que... nuestro restaurante está hecho un asco. Yo no creo que estuviera tan mal. Tras haber probado la horrenda comida... Esto no está bueno. ...y haber descubierto un comedor que no ha sido limpiado en muchísimo tiempo... ¡Oh, señor! Mire aquí debajo. ...el chef Ramsey ha ordenado a los gemelos que limpien bien el restaurante antes del turno de cenas. Tú haz los ventiladores. No me apetece subirme a una escalera. Que se suba, Darian. Tengo un personal para que limpie. Por eso se me considera el dueño y son gente que trabaja conmigo y para mí. Jefe, ¿qué sucede? Ven aquí. Ahora. No tenemos mucho tiempo. Hay que poner todo patas arriba. Tenemos una hora antes de abrir. Después de que el personal se encargase de la limpieza del comedor, el Capri abre para la cena. Hola. Para mí, pollo es terparela. Y el chef Ramsey llega. La puerta tiembla. Para ver a los gemelos en acción. ¿Alguna vez habéis visto una cocina semejante? Este lugar está infestado de mierda. ¿Qué es eso de ahí? Anédrido carbónico para la cerveza. Mirad esas estanterías. Mirad cuánta mugre. Esos son 40 años de mugre fosilizada. ¡Madre mía! El chef Ramsey dijo, oh, hay polvo aquí y por allí. Pero en realidad, no está tan mal. ¿Qué hay aquí? ¿Puedo...? Verduras. ¿Son las verduras? ¿Y esto de ahí abajo? Se supone que son berenjenas. Berenjenas a la parmesana. ¿Cuándo fueron cocinadas? El jueves pasado. El jueves pasado. La madre del cordero. Mirad esto. ¡Tocadlo! Salsa de tomate. Sí, pero tocadla. Lo sé, la hemos hecho hoy. Está recién hecha. ¿Pero qué hace en la maldita nevera? ¡Cógela! Ya sé que está caliente. ¡Cógela! ¿Qué hace algo que está caliente y sellado metido en un refrigerador? La salsa se vuelve agria. No lo sabía. No lo sabías. ¿Puedo sugerir que paséis cinco minutos clasificando toda esta porquería antes de empezar a cocinar? Vale. Cielo santo. Debería haberlo sabido. Tiene razón, pero es bastante pesado con el tema. Darian. ¿Quieres que me ponga con ello deprisa? Sí. Basura. Gracias. Con las verduras podridas ya en la basura. Necesito una de alitas. Y los pedidos llegando. Jimmy y Jeff se ponen ya a cocinar. Darian. Un pedido de guisantes, por favor. De acuerdo. La comida empieza a salir. Aseguraos de que recen el rosario antes de comer esto. ¿El pollo? No puedo comérmelo. Pero los comensales no están satisfechos. Está vomitivo. No puedo comerlo. Bien. Lo han devuelto. ¿No les gustó? Dice que no puede comérselo. Es como un montón de papilla. De acuerdo. Un montón de papilla. Un gran montón de papilla. ¿Alguien está probando las cosas? ¿Azonando y probando? Cada vez que llegaba un plato de vuelta era perder un cliente. Y eso duele. ¿Qué tenía de malo? Demasiado harinoso y con poca salsa. Me hace sentir un perdedor. Me siento como un perdedor ahora mismo. Jeff. ¿Estás bien? No. Estoy frustrado. Vamos, recomponte. Sí, lo estoy intentando. Sal fuera y toma algo de aire fresco. ¿Qué te pasa? Soy un fracaso. Simplemente. No puedes rendirte de ese modo. No es eso. Es que... No está yendo bien. Necesito ver lo que tenemos para trabajar antes de empezar a sopesar cualquier forma de cambio. Debes recuperarte, ¿de acuerdo? Estoy en ello. De verdad que lo estoy. Jeff, debes hacerlo. Ya sabes, venga. Vale. Vamos, venga. Lucha, venga. Ánimo. Vale. De acuerdo. El Chef Ramsay tiene razón. Tienes que volver a levantarte y meterte ahí y superar la noche. ¿Cómo vamos? Vamos bien, tío. Gracias a los ánimos del Chef Ramsay, Jeff vuelve al servicio de cenas y trata de ayudar a su hermano Jim a encarrilar la cocina. Sigue así, Jim. Estás haciendo un buen trabajo. Pero lamentablemente, solo está empeorando la situación. Jim, ¿qué has hecho con eso? No sé qué les ha pasado. No lo sé. ¿Los descongelaste en la bolsa? Creo que se descongelaron en la bolsa y que... Jeff. ¿Sí? Los filetes de pollo. ¿Qué hiciste para descongelarlos? Los puse en el cubo de vapor. ¿Los descongelaste directamente en el cubo de vapor? Sí. Oh, Dios mío. ¿No es eso lo que hay que hacer? No. La comida debe descongelarse naturalmente. Ya. Dame la bolsa. ¿Dónde está la bolsa? Cielo santo. Oh, Dios mío. No podemos servirlos. Vas a matar a alguien. Jim, dime algo. ¿Qué se supone que debo decir? Ha sido un error. Es error letal. ¿Por qué está amargo? Está malísimo. ¿Esto es lo que comí en el almuerzo? Sí. Oh, mierda. Qué asco. Es horrible. Dios. Qué inmundicia. Llevo toda la tarde sintiéndome fatal. ¿Qué estáis haciendo? La he cagado. ¿La he cagado? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Quiero que te enfrentes al problema y seas un hombre. La he cagado. Aún no lo habías dicho. Solo estaba tocando las narices. Es un idiota. Me tiene aburrido todo el rato presionando y presionando. Ten valor y acaba con esa carta. Ya es suficiente. Me exaspera. No voy a aguantar mucho antes de explotar. Jim. Jim. Fuera de mi camino. Ha pasado una hora del turno de cenas. Oh, Dios mío. Y el chef Ramsey ha descubierto un error letal. Pollo en mal estado. Vas a matar a alguien. ¿Qué se supone que debo decir? Acaba con la maldita carta. Jim. Jim. Fuera de mi camino. Señoras y señores. Debido a ciertas circunstancias, no hay pollo esta noche. Mis disculpas a todos los presentes. Si ustedes quieren dejar lo que están comiendo e irse, lo entenderé completamente. Lo siento. Me disculpas. Debía haber un modo más sutil de hacer eso. Aparta de mi camino, idiota. Al cancelar todos nuestros pedidos de pollo, la hicimos buena. ¿Quieres dejar de...? No me sale del culo. ¿Perdad? Lo que oyes. ¿Eh? ¿Necesitas que te cambien los pañales? ¿Es ya la hora? Te voy a... ¿Tienes cacota en los pantalones? Él es el bebé. Él es quien está lloriqueando siempre por todo. No quiero oír más sus rollos. Jim, ¿por qué te comportas así? No voy a consentir que me griten. Te paseas como un bebé grande y solo te sugiero que madures un poco y muestres un poquito de respeto por lo que estás cocinando. Que te den. ¡Oh, por Dios! ¿Eres tan infantil? ¿Quieres una mantita y un biberón? Tú necesitas uno para darte en la cabeza con él. Jim, para, por favor. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maleducado! Idiota. Jim, cállate, por favor. No ayudas nada a la causa. ¡Oh, por favor! Y ahora se va a prender fuego. Eso espero. ¿Siempre actúan de un modo tan infantil? Sí. Si no consiguen lo que quieren, les da un patatús o un ataque de nervios. Por favor. Andar por el comedor de ese modo y gritando. Pues eso, ataque de nervios. Hay una parte de mí que está muy satisfecha de ver cómo los chicos tienen lo que se merecen. Una lección de humildad. Vale. ¿Con qué estás ahora? No lo sé. Disculpe, lo nuestro está tardando mucho. Sí, déjame que se lo compruebe. ¿Os puedo pasar esto? Llevan aquí desde que abrimos y aún no tienen la comida. Jim, algunas mesas llevan dos horas ahí esperando. Lo sé. Pues no parece que te importe. Me importa. Y aún solo hay tres mesas con sus primeros servidos. Vamos, chicos, mostrado un poco más de entusiasmo, en serio. No, no tiene buena pinta. Mierda. Esto no puede estar pasando, es como una horrible pesadilla. Cogemos el vino y nos vamos. Me largo de aquí. Los de esa mesa se han ido, canceladlo. Algunos clientes se cansaron de esperar y se fueron. Fue muy decepcionante. Lo siento, me voy. Fue una mala noche. Los platos tardaron más de lo habitual. Una noche complicada. Bien. Lo de hoy podría resumirse en solo cuatro letras. Vago. No puedo empezar a ayudaros cuando ni siquiera os ayudáis a vosotros mismos. Necesito que hagáis algo los dos. Id a la cocina y limpiadla. No vuestro personal. Vosotros. Los dos. ¿Entendido? Sí. Sí. Buenas noches. A trabajar. Fuimos vagos y ahora lo estamos pagando. Somos un fracaso. Me cuesta mucho. No puedo hacerlo. ¿Qué pasa, Jim? No puedo limpiar nada. Soy un inútil. Estoy ensuciando todo. Me siento mal. Tenemos problemas. En realidad no sé si podemos solucionarlos. Ese es el problema. No estoy limpiando nada. Tómate un descanso, Jim. No. No debo descansar porque soy un perezoso. Así es. Estoy bien. Tengo que limpiar esto. Yo lo limpiaré. Después de que los gemelos pasaran la noche limpiando... Lo estoy ensuciando todo. ...el Chef Ramsay llega temprano y con la ayuda de la veterana camarera Colleen y el pizzero Darian hace algo que los gemelos jamás habían hecho. Abrir para el almuerzo. Bueno, Darian. Sí, señor. Tendrá que ser rápido y además a conciencia, pero podrás hacerlo, ¿vale? No hay problema. ¿Qué tal? ¿Quieren entrar a comer algo? Yo querría la lasaña, por favor. La pizza. Pizza. ¿Lasaña? Su lasaña. Disfrútela. Está deliciosa. Esto está realmente bueno. ¡Oh, mira! Es un letrero humano. Abierto para el almuerzo. ¡Qué guay! ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué guay! ¡Oh, vaya! No me creo que esto esté pasando. ¡Vaya! Es nuestro local. Hola, bienvenidos. Hola. Gracias por venir hoy. Gracias. Sentaos. ¿Tenéis hambrecilla? Sí. Sí, pues dejadme que os traiga un poquito de ensalada. Esto está distinto. Empecemos con un poco de ensalada con trocitos. Gracias. Y aseguraos de que guardáis sitio para una lasaña italiana de salchichas y una muy simple pizza margarita. Gracias. De nada. Bueno, mientras los dos estabais en casa cómodos y calentitos, llegué por la mañana temprano con Darian y Colin y creo que llevamos metidos 300 dólares en la caja registradora. ¡Hola! Sí. 300 dólares. Si hacemos eso cinco veces a la semana, son 1.500 dólares. Eso es casi nuestro alquiler. Es mucho dinero. ¿Qué decís? Estoy muy... Estoy muy contento. Sí. Yo tenía los ojos cerrados y estaba equivocado. Me sentaba en mi culo y fui un vago. No podéis dejar que se os pegue el culo a las sábanas todas las mañanas. Tenéis que salir y romper el molde. ¿Mensaje recibido alto y claro? Sí. Alto y claro. Tras intentar disuadir a los gemelos de su vagancia, el chef Ramsey quiere cavar un poco más hondo. Tiene un plan muy poco ortodoxo que permitirá a los hermanos solucionar sus problemas y sus frustraciones. Es hora de olvidar el pasado y dar la bienvenida al futuro. Los guantes. No voy a tener que pelear, chef Ramsey, ¿verdad? Oh, quiero saber qué os impide crecer. Un, dos. Pero por favor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no entreno. Es como arrancar un coche antiguo. Después de llevar un año ahí parado, le cuesta un poquito. Vamos, ¿qué es lo que más te saca de quicio? ¿El qué? Yo mismo. ¿Por qué? ¿Eh? Porque soy un vago. ¿Cuándo hiciste por última vez algo al cien por cien? No me acuerdo. ¿De qué tienes miedo? Dime. De fracasar. Maldita sea. Del fracaso. He fracasado toda mi vida. Soy un fracasado. No eres un fracasado. Sí que lo soy. No lo eres. Todos cometemos errores en la vida. Acepta el cambio. ¿Estás dispuesto a hacer que el negocio funcione? Sí. Ya es hora. Estoy listo para luchar para hacer de todo esto un éxito. Muy bien. Últimos diez. ¡Vamos! Y otra. Y otra. ¡Vamos! ¡Dale! ¡No le des besitos! ¡Vamos! ¡Venga! Y otra. ¿Preparado para el cambio? Sí. Buen chico. Sí. Vamos, lárgate de aquí. Sé que voy a dejar detrás de mí toda la indolencia y voy a mirar hacia adelante y conseguiré el éxito que está por llegar. Jeff. Vámonos. Bien, bien. Muy bien. Te sientes bien si logras sacar un buen puñado de toda esa mierda a la que me he estado aferrando. Bien, bien, bien. Coge aire. Bien. Vaya. ¿Qué significa este restaurante para ti? Una vida. Una carrera. ¿Y crees que aposentando tu hermoso pandero todo el día y apuntalando la pared vas a lograr algo? Necesitas compromiso. Muy bien. Ahí estamos. Tú. Ven aquí. Allá vamos. No quiero golpes en la cabeza. Solo. Un asalto. Y decirle al otro que es hora de trabajar. Vamos. Podemos trabajar juntos. Podemos tener éxito. Debemos hablar el uno con el otro y no guardarnos nada dentro. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bien hecho. Daos un abrazo. Boxear juntos fue un buen ejercicio porque aclaró el ambiente y me mostró que ya es hora de que trabajemos duro por nuestro negocio los dos. Vale. Bien. Bien. Es la hora del cambio. ¿Entendido? Entendido. ¿Estáis listos? Listos. Bien. Lavaos. Y nos vemos de nuevo en el restaurante. Satisfecho de que los gemelos se sientan listos para hacer algunos cambios consigo mismos. Bueno, ¿cómo os sentís? Bien. Bien. El chef Ramsey quiere centrarse ahora en otro asunto que necesita un gran cambio. La comida. ¿Cuándo hicisteis una albóndiga por última vez? Era unos 5 años. Sí. ¿Y por qué lo dejasteis? Mejor comprarlas. ¡Vago! ¡Hagamos una albóndiga! Vale. Juntos. He pasado mucho tiempo sin hacer ninguna albóndiga, pero estoy listo para hacerlo. Soy un profesional. Vale. Carne picada, sazón, sí, sal y pimienta. Ajo. Un puñadito de cayena. El chef Ramsey es un mago en la cocina. Oh, añade esto, esto y esto. Es como... Jeff. Sí. ¿Cómo de grandes te gustan las bolas? Bastante grandes. Es decir, ya sabes. ¿Tamaño pelota de golf? ¿Cómo? Bueno, ¿queréis probar? ¿Qué os parece? Está bueno. Me gusta mucho. ¿Podríais hacerlas? Sí. ¿Puedes tú ayudarle a hacerlas? Sí. Albóndigas caseras. Albóndigas caseras. La diferencia es como la noche y el día. ¡Caseras! ¡Caseras! ¡No os oigo! ¡Caseras! ¡No os oigo! Tenemos albóndigas caseras. Salid fuera y gritarlo a toda la maldita calle. Albóndigas caseras. Decídselo al vecindario. Paren. Tenemos albóndigas caseras. Tenemos albóndigas caseras. No os oigo. Todo el mundo. Tenemos albóndigas caseras. Por fin. Albóndigas caseras. ¡Paren! Tenemos albóndigas caseras. Todo el mundo. Tenemos albóndigas caseras. El chef Ramsey y su equipo trabajarán en este local que no ha cambiado desde 1963 y le darán una de las transformaciones más radicales de pesadilla en la cocina. Bien. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Preparaos para un gran shock. ¿Listos para ver el nuevo Capri? Sí. Bien. A la de... Tres. Una. Dos. No miréis. Tres. ¡Oh, vaya! ¡Dios mío! Vaya. Ha quedado genial. Miradlo detenidamente. Hemos cogido el Capri de 1963, rebobinado adelante y lo hemos transformado en el 2011. Es precioso. Mirad, moderno. A la última. Este sitio se va a abarrotar. Esto es fantástico. ¡Dios! Adiós a la alfombra que estaba pegada con esparadrapo. Tenéis la más increíble madera reciclada decorando las paredes. Mira eso. Sí. Tuvimos que poneros a los dos en la pared. Colin, ¿qué te parece? Es... ¿No es increíble? Es increíble. Nos hemos deshecho de esos horrendos bancos. Tenéis otros mejores hechos a medida a partir de unos bancos de vuestra iglesia local. ¡Oh, vaya! Sentaos en un banco. ¿Contentos? Sí. Como cerdos en el barro. Sí. Sí. Es genial. Colin. Sí. Ven aquí, querida, y trae las cartas que hay en ese bolsillo. ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós a las sucias cartas de plástico! Mirad. Diseñadas para lo que vuestra cocina es capaz de producir. Ya es hora de dejar de ignorar el negocio y llevar el negocio. De acuerdo. Oye, me pongo nervioso cuando no hablas. Está totalmente alucinado. ¡Vamos! Simplemente alucinante. De verdad lo es. ¡Nunca te he visto tan callado! No sé, ni siquiera... Que es increíble. Estoy en shock. Nunca creí que pudiera ser tan distinto. Está más allá de lo que hubiera podido imaginar. Es increíble. Bueno, estamos progresando, y es emocionante. Una segunda oportunidad en la vida. Va a ser el sitio más guay de Eagle Rock. Exactamente. Vale, venid por aquí, por favor. No, señor. Empecemos con las albóndigas al horno, ¿sí? ¿Qué son? ¡Albóndigas caseras! Albóndigas caseras. Hay ensaladas variadas, incluyendo la ensalada picada a la italiana. Y para mí, una seña de identidad, la pizza margarita. Un clásico. Pastel de berenjena parmesana. Delicioso y con un toque nuevo y diferente. Y los primeros, lasaña de carne al horno. Una de mis favoritas, sí. Pollo a las finas hierbas con patatas rusas y salsa de vino blanco. Jim. Me gusta. Es Jeff. Era broma. Mola, soy Jeff. Él es Jim. Eso. Dios. Bueno, ¿una cata? Sí. Pues venga. Muy bien. Oh, el brócoli es bueno. La comida tiene una pinta increíble y sabe incluso mucho mejor. Es excelente. La berenjena está buenísima. La verdad es que ya me he llenado y casi no he probado ni la mitad. Perdón. Bienvenidos. Siéntanse por aquí, por favor. La noticia del relanzamiento del Capri ha corrido por Eagle Rock. Tenemos una nueva carta. Tenemos muy buenas ensaladas y entrantes para empezar. Y el comedor se llena rápidamente con unos clientes deseosos de probar el nuevo menú. ¿Quieres macarrones con queso? No, las alitas de pollo. Toma nota y ahora se lo traeré. Bueno, vamos. Ahí tienes, Jim. Pizza margarita mediana y pollo al horno. Vale. Quiero que lo digas como un chef. Vale. Como el dueño. Tengo dos. ¿Qué es esto? Una de patatas, dos de alitas. Sí, señor. ¿Qué tal va, Jim? Estoy nervioso, pero debo creer que estoy al mando y que sé lo que hago. Seguridad, seguridad, seguridad. Eso es. Hay que llegar a la cima, amigo. A pesar de los nervios de Jim... La mesa cinco ya está. Llevadla, por favor. La comida está saliendo rápidamente hacia los clientes. No está caliente. Quizá demasiado deprisa. Maldita sea. Oye, chicos, chicos, el pollo no está suficientemente caliente, sobre todo por dentro. Metedlo en el horno con la bandeja precalentada. Creo que Jim estaba empezando a entrar un poco en pánico. Jim, dime qué pasa con el pollo, por favor. Tengo el pollo en la bandeja y eso se está calentando. Jim, tranquilízate. Sí. No es una carrera. Los clientes esperarán por una buena comida. Comida caliente en la ventana. Aparto las albóndigas. Dos de espaguetis con albóndigas. ¿Así os he enseñado a servir los malditos espaguetis con albóndigas? No. Parece que alguien haya cagado en mi plato. Venga, Jim, es como... Vamos. Es muy fácil, se pone encima. Eres más que capaz de hacer esto, te lo aseguro. No es física cuántica. Maldita sea, ni siquiera sabes rayar el queso. No, no, relájate y céntrate. Estoy histérico ahora mismo porque queremos sacar la comida deprisa. ¡Oh, mierda! Pero es como... Vamos, no lo fastidies ahora. Tras una hora de servicio... Salchichas. Jim lucha para poder lidiar con los pedidos. Jim, ¿cuánto le falta a la mesa cuatro? Va a salir ahora mismo. Lamentablemente, un reestreno tan prometedor... Hemos pedido albóndigas de entrante. ¿En serio? No me di cuenta. Parece estar saliendo mal. El pollo también sale ya. Jim, mírame. ¿Qué número de mes es este? La dieciséis y están con ella ahora. Una de champiñones y una de carne. Termina ya. Va a la dieciséis. Ni siquiera tienen sus entrantes. Oh, por amor de Dios. Maldita sea. Oh, vamos. Venid aquí, venid aquí los dos. Os necesito treinta segundos fuera de todo este infierno. ¡Qué mierda! Oh, tío, ya estamos otra vez. Creí que lo habíamos superado. Por favor, que esto no sea el fin. No, 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 no. Iros de aquí. Es la noche del reestreno en el Capri y con la cocina saturada. Jim, dime cómo va el pollo, por favor. El pollo en la bandeja y eso se está calentando. Y los clientes esperando casi una hora. Venid los dos. El chef Ramsay ha tenido suficiente. No, 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 iros de aquí. Miradme, miradme. Ahora mismo estáis quedando como estúpidos. Sí. Hoy es una gran noche y la estáis fastidiando. Sí. Así que, por favor, escuchadme. Debéis tomar el mando de la cocina. Sí. Debéis trabajar juntos, pero no es una carrera. Los clientes van a esperar para una buena comida. Dejad los nervios y centraos. ¿Vale? Sí. Venga. El chef Ramsay estaba en plan, ¿qué narices es esto? ¿Cómo podéis? Y yo, ah, hemos vuelto al viejo modo de hacer las cosas. Si no, tenemos que cambiar. Este es el nuevo Capri. Necesito las nueces, el ajillo y el peperón y con queso. Sí, señor. Ve a ayudarle, yo me encargo de eso. Lo tengo. Es hora de que madure, es hora de empezar a trabajar como un hombre y no como un tonto del culo. Salchichas con guisantes, ponedle un poco de queso encima. Y le pongo orégano, ¿no? Sí, orégano. Muy bien, Jim. Bien, ahora tenemos un sistema. Manténlo, ¿eh? Sí. ¿Lo siguiente? La 16. Bien. Tengo comida caliente aquí, sírvela. Una vez que le cogimos el ritmo, fue genial porque las cosas iban saliendo. Disculpe. Nos calmamos y lo hicimos perfectamente. ¿Qué tal todo? Muy bueno. Las albóndigas son lo que más nos gusta. Esto está muy rico. Esto lo han hecho ellos mismos. Se nota. Esto es increíble. Ha sido una pesadilla, una montaña rusa, pero hemos aprendido mucho de Jeff Ramsey y nos ha dejado con inspiración y esperanza. Veo que lo lograremos si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Jim, Jeff, ¿habéis recorrido un largo camino? Ha sido un largo viaje. Sí. Pero para que este sitio continúe funcionando, debéis trabajar los dos en ello. Sí. No desordenéis. Sí. Venid temprano. Sí. La pereza es palabra maldita. Sí. Bien. Que Dios os bendiga a los dos. Gracias, señor. ¿De acuerdo? Sí, muchísimas gracias. Buena suerte. Hemos pasado por mucho para lograr transformar la pesadilla en un buen sueño. Aún es un proceso de aprendizaje, pero el futuro parece realmente bueno. El Capri va a funcionar. Buena suerte. Dios, sinceramente, dejadme que os diga, nunca olvidaré a los gemelos de Eagle Rock. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Jesús. Sí. Vaya, ha sido difícil, pero muy, muy difícil. Pero ahora realmente creo que tanto Jim como Jeff y su pequeño restaurante pueden convertirse en una gran atracción turística aquí, en Eagle Rock. Y a ver, ¿a quién no le encanta la pizza con espectáculo? Oh. Oh. Qué difícil ha sido, tío. Justo un mes después de la marcha del chef Ramsey. ¿Puedo hacerles una foto a los dos con Jim? Sí, claro. Los gemelos mantuvieron su promesa y abrieron para el almuerzo. Es excelente. Muy bueno. La nueva comida y la decoración hicieron del Capri un lugar popular en Eagle Rock. Vuelvan de nuevo, seguiremos abiertos a esta hora. Esta experiencia nos ha cambiado la vida. Muchísimas gracias, chef Ramsey, por lo que nos has hecho. Creo que esto va a funcionar. Va a funcionar, por cierto. ¡Tenemos albóndigas caseras! ¡Sí!